Gustavo, muchas gracias por recibirnos. En instantes te va a saludar Antonio Laje y el equipo. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo viene el nivel de consumo en un corralón de materiales? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mirá, el consumo bajó un 30, un 40% de lo que veníamos trabajando el año pasado. Y eso, estamos remándola día a día, no es lo que era antes. ¿Cómo viene la evolución de los precios? ¿En incremento? ¿Tenés subas? ¿Tenés bajas? Los precios se están manteniendo un poco. Va de lo que subió, que subió el doble en diciembre. Y bueno, después fue bajando un poquito lo que es hierro, el cemento va subiendo de a poquito. Lo que es ladrillo va bajando porque hay poca venta y las empresas necesitan vender. Pero sí, se va manteniendo, los precios se están manteniendo ahora. Antonio, te escucho Gustavo. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. Bien. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos allí. Más allá de la caída de ventas, que es notoria en todos los ámbitos, te diría, y en casi todos los sectores, sobre todo en estos primeros meses, lo que quería preguntar es específicamente por el blanqueo. Porque hay un, sobre todo, la primera etapa del blanqueo, la primera escala de 100.000 dólares para abajo, uno entiende que podría ir mucho a la construcción. ¿No notás nada que haya cambiado, por ejemplo, en este último mes? ¿No tenés ni más consultas, ni más demanda, nada? No, demanda no hay mucha, se trabaja, no es que se paró totalmente, pero no, no, no es lo que se trabajaba antes. Las cosas aumentaron mucho, la gente le cuesta. Clarísimo. Y las empresas están trabajando con lo que tienen y esperando, que creo que, no sé si las propiedades van a tener que aumentar, porque los materiales subieron mucho a razón de lo que es el valor de una propiedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!